Wow, ya somos 100.000 suscriptores en YouTube, durísimo, jamás me imaginé llegar a 100.000 porque los otros días tenía 2.000, 2.000 los otros días ya tengo 100.000 y ¿saben qué? Que es gracias a ustedes, gracias a toda la familia extendida de Argentina, de Perú, de Chile, de Costa Rica, de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de México, de Puerto Rico de República Dominicana, de Europa, de los latinos que están en Estados Unidos, de Costa Rica y mala mía si se me quedó algún país, pero es gracias a ustedes, es gracias a ustedes estoy bien contento, estoy bien emocionado, no sé de dónde meter la emoción simplemente quise hacerle un video para compartir con ustedes, para dejarles saber que estoy bien pompeado porque a pesar de los fenómenos atmosféricos que han pasado en Puerto Rico, el huracán María y otras situaciones por las cuales Puerto Rico está pasando hemos logrado llegar a 100.000 seguidores en mi canal de YouTube esta familia está durísima porque tenemos fanáticos desde Rusia hasta Japón estoy bien contento porque lo difícil no es llegar a 100.000 lo difícil es llegar a 100.000 creando un contenido positivo olvídate de los chismos, olvídate de las controversias, olvídate de las cosas negativas aquí estamos creando cosas positivas entonces todo esto me quiere decir a mí que el mundo sí todavía tiene esperanza porque yo tengo 100.000 seguidores que están en mi canal buscando una información positiva buscando pasarla bien positivamente buscando información entretenimiento sano en este canal backstage tenemos desde niños hasta adultos creé este concepto y tengo 100.000 seguidores creyendo en el concepto eso me pompea, eso me llena de felicidad, eso me llena de fe eso me quiere decir que las oraciones que yo le hago a papá Dios por las noches sé que están llegando porque sé que estamos impactando muchos corazones, muchas vidas y sé que todos ustedes, los que todos los días nos ven en backstage son personas buenas, son personas que les gusta hacer cosas positivas en la vida para que el mundo sea diferente estoy bien contento, estoy bien pompeado tenía dos reuniones hoy, no fui a las reuniones estoy de celebración, quiero estar relax, quiero estar tranquilo celebrando que la familia extendida de backstage ya somos 100.000 seguidores ¡Durísimo! ¡Wow! Mala mía, mala mía simplemente prendí mi cámara y yo dije déjame hablar, déjame hablarla a lo loco salga lo que me salga quiero que ustedes vean la transparencia de mis videos quiero que simplemente ustedes vean lo transparente que siempre he sido con ustedes no hay un formalismo no hay un libreto no hay una mentira todo es orgánico prendí mi cámara y que me salga lo que me salga aunque hable disparate aunque diga estupideces pero creo que los fanáticos míos van a entender por qué quise prender la cámara y grabar simplemente grabar estoy contento estoy contento, estoy contento 100.000 suscriptores ¡Wow! cuando me llegue la placa voy a hacer un video con la placa porque esa placa no es mía solamente esa placa es de ustedes también yo leo todos los días los mensajes de ustedes cada vez que subo un video los leo todos siempre hay su hater que entra y se cuela en esta familia parte de eso es lo que hace yo mido si no tengo haters pues no estamos haciendo un buen trabajo que los haters nacen a raíz del buen trabajo pero siempre estoy pendiente de lo que ustedes escriben lo que ustedes comentan nuevamente gracias comenten en este video que les voy a tratar de comentar y responderle a todos los fanáticos nada, esto es de mi corazón para ustedes todos los días yo entraba 90, 95.000, 96.000, 97.000, 98.000, 99.000 y hoy 100.000 esto es de ustedes así que gracias a un millón gracias a un millón gracias a un millón se los agradezco con el alma y con el corazón gracias a un millón los amo los quiero mucho estoy sí, sí soy un youtuber sentimental porque no todo el mundo expresa lo que siente todo el mundo está como que con la roncaera ya tú sabes papi llegamos a 100.000 suscriptores esto es gracias a todo el mundo a todo el mundo el que me sigue los haters que se vayan porque los haters no, no, olvídate de los haters yo estoy siendo transparente con ustedes estoy diciendo lo que siento lo que hay en mi corazón que es mucha mucha fe en la humanidad y fe en que 100.000 seguidores hoy van a estar haciendo algo positivo tratando de cambiar el mundo gracias por apoyar a mi artista Rubiel que es otro proyecto que tengo bien agarrado viene un tema junto a Pucho viene un tema de Ñengo Tempo, Rasta, Alexio y Juanca estamos haciendo proyectos importantes de la mano de Dios Dios es el que decide yo tengo a Dios de manager simplemente a ustedes gracias estamos siempre que no me sigan en Instagram me siguen también en Instagram que somos 168.000 165.000 perdón acá ya somos 100 estamos activos estamos contentos ya Mikey ya los amo los quiero backstage 100.000 woo